Voy a hacer un último problema de la función parte entera, porque éste tiene un argumento así como medio simpático, entonces, ¿qué voy a poner? parte entera... parte entera... y el problema dice lo siguiente, dice, demuestra que si n es un entero, n es entero, entero positivo, entonces, la parte entera de la raíz de n, más raíz de n más 1, es igual a la parte entera de raíz de 4n más 2. Bueno, hay muchas formas en las cuales puedes empezar a atacar este problema, una que sí va a funcionar, pero es un poquito latosa, es intentar estudiar esto de acá, pues con lo que ya dijimos antes, o sea, intentar encontrar una k, tal que k cuadrada, sea menor o igual que 4n más 2, pero que a su vez sea menor o igual que k cuadrada, más 2k, entonces esto te puede ayudar a calcular este numerito de acá, y puedes hacer algo similar de este lado, para determinar la parte entera, entonces vas a caer en algunos casitos y lo que sea. Entonces ésta es una pequeña pista, por si quieres empezar a intentar el problema, si quieres pausarlo en este momento, para ver qué ideas puedes obtener, pero ahorita, a partir de este momento, lo que voy a hacer es jugar un poco con las propiedades de parte entera, para que podamos resolver este problema de una manera pues como medio mágica ¿Va? Entonces la solución va así, solución, solución. Antes déjame introducir algo que es más o menos útil, y dice lo siguiente, dice que si x es menor o igual que y, entonces, parte entera de x es menor o igual que parte entera de y ¿Vale? En realidad, pues no está tan difícil de demostrar esto, porque, pues como le hacemos, podemos otra vez ver la gráfica, conforme vamos hacia la derecha, la parte entera va aumentando, ajá, entonces tenemos esta desigualdad, o bien podríamos irnos a la definición, porque mira, o sea, yx es menor o igual que y, entonces la parte entera de x es más chiquita que x, entonces es un entero que es más chiquito que y, pero la parte entera de y es el entero más grande que hace eso, entonces pues podríamos argumentarlo más o menos de esa forma, creo que hasta pareció trabalenguas, pero bueno, vamos a utilizar esto para resolver el problema de aquí arriba. Entonces, déjame hacer la siguiente observación, 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 yo digo que raíz de n más raíz de n más 1 es menor o igual que raíz de 4n más 2, pero además yo digo que raíz de n más raíz de n más 1 es mayor o igual que raíz de 4 veces n más 1, y en realidad esto podría parecer una desigualdad latosa, pero vamos a hacernos así, los muy valientes y vamos a elevar al cuadrado, para que veamos que en realidad dice algo más o menos bobo. Entonces si elevamos al cuadrado del lado izquierdo, tenemos un binomio al cuadrado, que es el primero al cuadrado, o sea, n, más dos veces el primero por el segundo, más, lo voy a poner así, dos veces raíz de n por n más 1, más el segundo al cuadrado, que es n más 1, y queremos que esto sea menor o igual, nos estamos preguntando si esto es menor o igual que 4n más 2. Bueno, ya que tenemos esa pregunta, vamos a simplificar un poquito, este n y este n los podemos pasar a la derecha, este 1 también, los pasamos restando, entonces la pregunta básicamente es si raíz... este... este 2 lo voy a meter a la raíz para que se convierta en un 4 ¿sale? Entonces este 2 entra a la raíz como un 4, entonces aquí nos quedaría... aquí es n por n más 1, que es n cuadrada más n, con el 4 se haría 4 veces n cuadrada más 4, n, espero no saltarme muchos pasos, básicamente lo que hice es que esto es igual a raíz de 4n por n más 1, y luego ya de aquí para hacia acá ¿va? Entonces del lado izquierdo nos queda eso, y nos estamos preguntando si eso es menor o igual que estas n, hacen que éste se convierta en 2, que 2n, y estamos restando un 1, más 1, entonces éste le ganará a éste, pues sí, porque ve, al elevar al cuadrado tendríamos 4n cuadrada, más 4n, más 1, entonces elevando una vez al cuadra... una vez más al cuadrado, aquí tendríamos 4n al cuadrado, más 4n, o sea, más 4n, queremos que sea menor o igual a 4n al cuadrado, más 4n, más 1, otra vez aquí es un binomio al cuadrado, y esto de aquí sí es cierto, porque aquí hay un 1 y aquí no está, entonces éste de acá sí es cierto, entonces éste de acá sí es cierto, entonces se cumple esto que te dije, déjale pongo su palomita color rosa. De modo similar, queremos hacer ésta de acá, otra vez la idea va a ser elevar al cuadrado, entonces ahorita como ya vimos más o menos cómo queda, aquí al lado derecho, lo voy a hacer un poco más rápido, éste es, n, más 2 veces, raíz de n, por n más 1, más n más 1, queremos que le gane, a 4n, más 1, y ahora éste 1 pasa para acá, cancela éste 1, y la pregunta básicamente, volviendo a meter el 2 y lo que sea, es si raíz de 4n cuadrada, más 4n, le gana, a 2n, y pues sí, elevando al cuadrado una vez más, tenemos que, ver si 4n cuadrada, más 4n, le gana a 4n cuadrada, lo cual es cierto, porque aquí además hay un 4n, bueno, entonces te has de estar preguntando, ¿por qué hice esto de acá? y ahorita, bueno la solución está como que escrita para que parezca mágicas las cosas, pero ahorita vamos a retomar la idea general, pero como ya tenemos estas dos desigualdades de aquí, podemos obtener la desigualdad con las partes enteras, como observamos allá arriba, de este modo tenemos que, parte entera de raíz de n, más raíz de n más 1, es menor o igual que parte entera, de raíz de 4n más 2, y ésta también es mayor o igual que ésta de acá, pero ojo, ojo, parte entera de raíz de 4n más 1, es igual a la parte entera de la raíz de 4n más 2, y ¿cómo le hacemos para ver esto de aquí? ah, pues 4n más 2 nunca puede ser un cuadrado perfecto, por un argumento de congruencias, si nos vamos al módulo, a trabajar módulo 4, tenemos los residuos 0, 1, 2 y 3, elevados al cuadrado son 0, 1, 0 y 1, entonces un número elevado al cuadrado nunca puede dejar un residuo de 2, ¿va? entonces nunca deja un residuo de 2 módulo 4, y aquí tenemos un número que deja un residuo de 2 módulo 4, entonces este numerito de aquí adentro no puede ser un cuadrado perfecto, de modo que la raíz, no pudo haber dado un brinco en ese momento al siguiente entero, de modo que la parte entera tampoco, entonces esta cosa que no sabíamos cómo probar, la acabo de argumentar de este lado, y así pues tenemos una cosa bien mágica porque ve, a éste vamos a ponerle a, a éste vamos a ponerle b, y a éste vamos a ponerle c, y entonces tenemos según esta desigualdad, que a es menor o igual que b, y según esta desigualdad, que a es mayor o igual que c, pero además, por este argumento de aquí, b es igual a c. va, entonces c es menor o igual que a, que es menor o igual que b, que es igual a c, entonces éstas desigualdades no pueden ser estrictas, ninguna, porque tenemos c en ambos extremos, y por lo tanto, por lo tanto, todas éstas de acá son igualdades, a es igual a b, que es igual a c, y justo la que queríamos era a igual a... a igual a b, ¿verdad? entonces es a igual a b. entonces con eso terminamos de demostrar, lo que queríamos, entonces el argumento está simpático, pero... pero lo importante es retomar la idea principal, ¿verdad? para ver cómo se le puede ocurrir a uno esas cosas, y básicamente la idea es, que a veces podemos saber, que la función parte entera no va a brincar, y entonces, aunque bueno, eso nos va a permitir, y dar un argumento, para ubicar otra cosa, que queramos que quede entre dos partes enteras, entonces si... a ver... voy a escribirlo aquí abajo, para ver si podemos de alguna forma, darle heurística, pero básicamente es... ¿truco? le ponemos... sí, truco... truco... si queremos... si queremos... que parte entera de n, o bueno, parte entera de x, de x, sea igual a y, entonces encontramos... encontramos z, con... con esto de acá, con... con x, x menor o igual que y, menor o igual que x más z, o sea, hacemos lo de las desigualdades de acá arriba, y parte entera de x, igual a parte entera de x más z, por alguna razón, por... alguna... razón. Bueno, otra vez si te das cuenta es como un argumento de variar tantito, o sea, a x le movemos tantitito en una z, de forma que la parte entera siga siendo igual, pero de forma que podamos argumentar fácilmente que parte entera de x, y parte entera de x más z, pues tengan el mismo valor. Bueno, le voy a dejar hasta aquí, este es el truco importante, espero que te sirve en algún otro problema, pero lo importante es ir agarrando, la intuición de pues qué tipo de cosas podemos hacer con parte entera, y qué tipo de cosas. Nos vemos hasta la próxima.